para desarrollar esta tabla de frecuencia con datos agrupados vamos a realizar el siguiente ejercicio se consultó la edad a 50 personas de una ciudad y se obtuvieron los siguientes datos vamos a organizar aquí una tablita con los 50 datos de las 50 personas ya tenemos la tabla de datos en este caso vamos a organizarlos mediante una tabla de frecuencias de datos agrupados y para ello presentamos esta información como intervalos entonces para poder construir esa tabla primero debemos hacer o determinar tres datos importantes que son el rango su símbolo es la r este rango está definido como el valor más grande de los que tengamos acá menos el valor más pequeñito de los mismos datos que tenemos en este lado vamos a buscar entonces en esta información cuál sería el dato más grande en este caso vemos que el valor de 60 es el valor más grande y a este le restamos el valor más pequeñito que sería en este caso buscando con mucho detalle tenemos acá el 5 60 menos 5 sería entonces el valor del rango en este caso nos da 55 listo este es el primer parámetro el segundo parámetro es la cantidad de intervalos que vamos a usar y este se calcula su símbolo es la k se calcula mediante la ecuación de Sturger entonces esta ecuación dice que uno más tres coma treinta y dos uno nueve tres multiplicado por el logaritmo de n en esta ecuación entonces tenemos este valor dos números un logaritmo y n que sabemos que es el total de datos estamos hablando entonces de 50 personas vamos a reemplazar entonces en la ecuación y sería entonces el logaritmo con base de 10 de n que es 50 cuánto nos da este cálculo entonces nos daría 6,64 ven y este valor lo vamos a redondear a un número entero entonces sería igual a 7 listo ya tenemos el valor de k que es la cantidad de intervalos vámonos con c que es la amplitud de cada uno de esos intervalos y como lo calculamos la ecuación dice así r sobre k entonces quiere decir que vamos a hacer el cociente entre 55 que es r y k que nos dio 7 esto nos daría un valor de 7,9 y lo vamos a aproximar al siguiente entero ven tenemos entonces los tres parámetros tenemos el valor del rango el valor de la k que es la cantidad de intervalos y la amplitud que sería 8 con estos tres datos ya podemos construir la tabla de distribución de frecuencias muy bien aquí ya tenemos la tabla donde hemos organizado aquí una primera columna un poquito más ancha que las otras para un total de 6 columnas vamos a recordar los datos que acabamos de calcular tenemos un valor de rango de 55 una cantidad de intervalos que es igual a 7 y tenemos una amplitud que es igual a 8 ok en esta tabla entonces vamos a organizar aquí en la primera columna lo que son los intervalos intervalos de clases intervalos de clase la siguiente es x prima sub i que es lo que llamamos marca de clase la siguiente es la frecuencia absoluta n minúscula sub i la siguiente es f minúscula sub i que es la frecuencia relativa acumulada es decir que esta depende de esta de acá y la última sería f mayúscula sub i que es la frecuencia relativa acumulada que también depende entonces de esta de acá ok vamos entonces a organizar los datos lo primero que tenemos que definir es bueno sabemos que son siete intervalos si según lo que nos dio aquí entonces vamos a enumerarlos acá en esta pequeña columna 4 5 6 y 7 intervalos listo vamos a construir los intervalos debemos comenzar el primer intervalo con el mínimo dato que tenemos acá en este caso comenzaríamos en el 5 5 y este intervalo debe ir según lo que nos diga la amplitud 8 es decir vamos a sumarle 8 a este primer dato 5 más 8 nos daría 13 y lo siguiente es ubicar los en este caso la llave a este lado izquierdo que nos quiere decir que el 5 está incluido dentro de este intervalo pero acá lo vamos a cerrar con un paréntesis así el cual nos dice que el 13 no está incluido dentro de este intervalo es decir que este intervalo solamente va a ir de 5 hasta 12 realmente entonces el siguiente si comienza en el 13 empieza con el 13 empieza con el 13 si está incluido dentro de este intervalo y este debe de ir con una amplitud de 8 también 13 y 8 nos da 21 el 21 lo cerramos con paréntesis quiere decir que no está incluido dentro de este intervalo es decir, este intervalo realmente va de 13 hasta 20 el tercero el tercero entonces si comienza en el 21 con llave y sería con una amplitud de 8 es decir, le sumamos 8 nos da 29 cerramos con paréntesis de nuevo acá para el cuarto comenzamos en 29 que si está incluido más 8 que nos da 37 cerramos con paréntesis el siguiente sería 37 que si está incluido le sumamos 8 nos da 45 de nuevo con paréntesis el siguiente sería 45 más 8 que sería 53 cerramos con paréntesis y el último sería desde el 53 más 8 que es 61 y de nuevo con paréntesis listo ya tenemos los intervalos de clase sabemos que estos primeros valores están incluidos en el intervalo pero los valores finales no están incluidos vamos a determinar ahora lo que es la marca de clase como se halla se suma el valor inicial más el final y se divide entre 2 es decir, 5 y 13 que nos da 18 dividido entre 2 nos da 9 el siguiente sería 13 más 21 dividido entre 2 nos daría 17 el siguiente nos da 25 el siguiente nos da 33 recordemos 37 más 45 dividido entre 2 41 el siguiente nos daría 49 y el último nos daría 57 ya tenemos lo que es la marca de clase ahora nos vamos con lo que es la frecuencia absoluta esta frecuencia absoluta como la calculamos como la cantidad de datos que hay en cada intervalo listo entonces el primer intervalo que vemos que es 5 sobre 13 entonces vamos a calcular o vamos a contar cuántos datos pertenecen a ese intervalo desde 5 hasta 12 realmente vamos a contarlos tendríamos entonces aquí un primer dato tenemos acá otro dato más serían 2 el 13 ya no está sabemos que el 13 no está dentro de este intervalo 3 datos seguimos mirando por aquí tenemos 4 seguimos verificando ninguno de estos cumple la condición 5 por aquí y con este último serían 6 ok tenemos 6 datos que están dentro del primer intervalo vamos a revisar el segundo el segundo sería de 13 hasta 20 y miremos cuáles cumplen esa condición aquí tenemos el primero 13 2 aquí tenemos 3 aquí acá teníamos 4 5 6 aquí otro 7 por aquí otro 8 9 10 10 acá y nos queda 1 acá 11 11 datos dentro de este intervalo ok vámonos con el tercero que va de 21 hasta 28 21 a 28 empecemos por acá 1 2 2 3 4 5 busquemos 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 y 14 14 datos que están dentro de este intervalo vamos al siguiente que es el cuarto que va de 29 hasta 36 bien vamos a ver cuál cumple esas condiciones aquí tendríamos el primero 1 seguimos buscando 2 acá miren seguimos buscando en los que ya están libres aquí tenemos otro para 3 y aquí tenemos otro que es el de acá 4 4 datos están en este intervalo de 29 hasta 36 el siguiente que es de 37 hasta sería hasta 44 listo vamos a ver qué datos cumplen esa condición de 37 a 44 vamos a buscar 37 a 44 de los que están por aquí libres aquí tendríamos 1 miren el 39 1 aquí hay otro 2 y 3 con este de aquí listo 3 datos para este intervalo vámonos con el de 45 hasta 52 45 hasta 52 tenemos entonces aquí 1 2 acá 3 con este 4 5 6 6 7 por acá abajo no ya no tenemos tenemos entonces 7 datos en este y el último intervalo de 53 a 61 entonces ya vemos que este último intervalo tiene ya los datos que nos quedan entonces aquí tenemos 1 aquí tenemos este también sería 2 tenemos 3 4 y 5 5 datos para el último intervalo vamos a verificar que nos quedó bien esta primera parte de este ejercicio debemos entonces sumar esta cantidad de datos y nos tiene que dar el valor total que es 50 entonces vamos a sumar 6 y 11 nos da 17 17 y 14 nos da 31 y 4 35 y 3 38 y 7 45 y 5 50 ok ya tenemos esta tercera columna que es la frecuencia absoluta la que sigue es la frecuencia relativa esta como se calcula se debe hacer el cociente entre cada uno de estos sobre el total es decir 6 sobre 50 esto nos da una fracción en este caso el primero nos da 0,12 esto lo podemos también expresar como porcentajes para eso lo multiplicaríamos por 100 y este sería entonces un 12% 11 sobre 50 nos da 0,22 14 sobre 50 nos daría 0,28 el siguiente sería entonces 0,08 el siguiente que es el 3 nos da 0,06 el del 7 7 dividido 50 nos da 0,14 el último que es el 5 nos da 0,10 también debemos totalizar este para verificar que nos haya quedado bien hacemos la suma de todos estos términos y nos tiene que dar aquí en este caso 1 y si lo tenemos en porcentajes si lo hemos multiplicado por 100 y lo sumamos nos debe dar 100% acá abajo listo la tercera perdón la quinta columna que es la frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de estas de acá empezamos con la del 6 pero la siguiente ya debe sumar la anterior es decir 17 y así sucesivamente la tercera incluye las anteriores aquí sería entonces 31 la cuarta incluye la suma de las anteriores también nos da 35 la siguiente sería entonces 38 la siguiente sería 45 y esta más la última incluyendo pues todas las demás nos da 50 es decir que aquí al final debemos también totalizar en 50 lo mismo que nos da el total acá ven listo la última columna sería la de frecuencia relativa acumulada esta es la sumatoria de estas de acá de la misma forma entonces vamos con la primera la primera pues no suma anteriores pero la segunda sí suma esta anterior entonces aquí nos daría 0,34 la siguiente ya suma las anteriores también nos da 0,62 la siguiente sería 0,70 la siguiente 0,76 0,90 y la última ya nos totaliza en 1 recordemos que si lo manejamos como porcentajes sería entonces aquí sumar los porcentajes también y nos daría un valor de 100 ahora con esta tabla de distribución de frecuencias podemos resolver diversas dudas respecto a la información de las 50 personas por ejemplo nos hacen la siguiente pregunta ¿qué porcentaje de personas tienen la edad entre 37 y 44 años de edad? eso es un rango o un intervalo entonces esa pregunta la resolvemos con esta tabla miren sabemos que este intervalo número 5 es de 37 hasta 44 años de edad ¿cuál es el porcentaje de personas que cumplen con esta condición? vamos entonces a lo que es la frecuencia relativa y nos vemos aquí que en porcentaje sería un 6% entonces la respuesta a esa pregunta sería 6% de las personas tienen la edad entre 37 y 44 años de edad otra pregunta podría ser esta ¿qué porcentaje de personas tienen la edad menor a 45 años? ¿cómo podemos resolverlo? menor a 45 años serían por ejemplo las personas que están dentro de todos estos intervalos hasta este intervalo donde tenemos aquí este 45 entonces todas las personas de aquí para acá cumplen la condición porque son menores de 45 entonces vamos a ver aquí qué porcentajes y sabemos que son estos porcentajes los de esas personas que pertenecen a esos intervalos menores de 45 y entonces nos fijamos acá en la acumulada es decir este sería el porcentaje acumulado hasta 45 y donde vemos entonces que 0,76 o 76 por ciento son las personas que son menores a 45 años ven otra pregunta podría ser esta qué porcentaje de personas son o tienen la edad mayor a 29 años cómo podemos resolverla vemos entonces aquí que el 29 pertenece a este límite inicial límite inferior de este intervalo 29 cuántas personas son mayores de aquí para acá estos cuatro intervalos incluyen las personas mayores a 29 vamos a ver entonces qué porcentajes tienen incluyen este porcentaje este este y este que serían 10 y 14 que son 24 24 y 6 30 38 nos da 38 entonces la respuesta a esa pregunta sería que el 38% de las personas son mayores a 29 años incluyendo el 29 en este caso habría que aclarar ese detalle listo ese tipo de preguntas las resolvemos con esta tabla distribución de frecuencias se no 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 Gracias por ver el video.